El amor como sentimiento especial tiene muchas vías y aquí en nuestro centro Mylander las vamos a descubrir todas. ¿Cuántos años de matrimonio? 28 años de matrimonio. 28 años. No, mi amor, que va a 32. ¿Tantos años? Oye, pero creo que te he aguantado, mi amor. No tienes remedio, mi amor. Esas son las partes lindas detrás de una unión, mi amor. Un buen averaje. Porque tú tienes corrido cantidad. ¡Muchas millas! ¡Cantidad, mi amor! No importa, mi amor, yo te sigo queriendo. Y seguiremos hasta el fin. Ya tenemos el huequito pagado. ¿Cómo lo hace? No sé cuál es el negocio. Felices. Felices porque... Te voy a jamonear. Esto es por el día de los enamorados. Allá en la casa no será todos los días. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Uuuu, como dice el lobo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estas son las partes lindas que hacen a nuestra ciudad sumamente especial. Parejas lindas como ellas que están celebrando el día de los enamorados con mucho, pero mucho amor. ¡Oh! Eso es así. ¿Qué significa para usted el día de los enamorados? Bueno, yo creo que es un día de unión, un día de felicidad con compañeros, en matrimonios. Para mí este día es espectacular porque, bueno, mis abuelos fallecieron cuando yo era muy niña y estos para mí son todos mis abuelos. ¿Qué consejos le han dado esos abuelitos adoptivos, mi concejal, en el día del amor? Para que ustedes lo sigan en la vida. Bueno, algunos me han pedido matrimonio, ya les dije que estoy casada, eso no sucede. Otros me han dicho que cuánto lo quieren a uno después de tantos años también aquí con ellos. Y entonces yo les pregunto qué es lo que lo han hecho ellos tan felices y unidos toda la vida. Y dicen, bueno, saber aguantar. ¿Aguantar es la palabra mágica? Sí, aguantar. Hay que tener paciencia para todo en la vida. ¿Cuántos años de matrimonio ustedes? 21 años. ¿Qué es lo que más le gusta de su matrimonio? Ella me atiende muy bien, me cose, me hace mi comida, todo. Eso dice que es lo mejor del matrimonio, que tú le cosas, que le cocines. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que más te gusta a ti del matrimonio con él? Bueno, hemos sido felices, paseamos, vaya, como un matrimonio normal todo. ¿Qué diferencia a nosotros las mujeres? La felicidad, el sentimiento, ellos que la atiendan. ¿Cuál es el secreto de durar tantos años tan felices y con tanta unión? No votar y arreglar. Y bailar también. Amigas que se reencuentran nuevamente después de 20 años de amistad. Exactamente. ¿Se reencontraron acá en nuestra ciudad? En Hayalía. Sí, en Hayalía. En un evento, en un evento de aquí de Hayalía. Nos encontramos y hemos seguido la amistad, la misma que teníamos allá. No nos reconocimos la verdad, nos pusimos a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no se reconocieron? Los años no caen en vano. ¿Y quién reconoció a quién? Bueno, ahora yo no me acuerdo quién fue. Como un impacto. ¿Eres tú, sí? Oh, pues ya es así, ya. Estás igualita a la frase de moda. Estás igualita, igualita. Y como un guiño por el medio. Sacamos juventud del pasado aquí en estos eventos que asistimos. Eso es así. Porque la pasamos muy bien, conversamos, nos reímos, hablamos. Unas veces, otras veces, cosas buenas. Pero la pasamos bien. Nos vestimos, nos arreglamos, dejamos la batizca de casa, todo como eso. Y el amor de unas amigas siempre se hace presente acá. Siempre. Hablemos del amor con el concejal. No, bárbaro, bárbaro, nosotros lo adoramos, lo adoramos. Lo adoramos realidad. Lo adoramos realidad. Adoramos, muchachas. Un día, un día. Por eso yo vengo, yo soy adicto a este amor. Una sobredosis de amor es lo que recibo yo aquí. Es que lo que hace él es especial. Concejal, ¿qué es para usted el amor? El amor es todo. Y sin el amor no hay nada. Esta es la mejor fiesta del año. El día de los enamorados. Sin eso que tenemos, no tenemos nada. Exacto. Es lo mejor. Eso es vida. El amor es vida. El amor de mi vida es León Medical Center. Porque me hace disfrutar estos almuerzos que nos dan aquí. Y bailes. Que es la vida mía. ¿Qué tú quieres que te diga? Soy felicísima. Entonces, démosle las gracias a León Medical Center por hacer posible este evento. ¿Cuán cierto es que se conocieron acá en nuestros centros de Jarealita? ¿Cómo es? Villa Aida. ¿Se conocieron? Sí. ¿Cuánto tiempo hace de relación? Un año y algo. ¿Están de novio? Sí. Muy felices. ¿Pero cómo fue el primer paso? Cuénteme. Bueno, figuras que había que atacar y hacer frente a la cosa. Y enamorar. ¿Usted le dio el primer paso o fue usted? El trabajo costó. Cuénteme esos detalles. ¿Por qué le costó tanto trabajo? Porque se puso difícil. Es verdad que se puso difícil. Sí. ¿Qué fue lo que le gustó de ella? ¿Qué fue lo que lo enamoró cuando la vio? Ay. No, a mí ella siempre me gustó. Pero parece que yo a ella no. Y entonces a cabo del tiempo, tanta confianza. Yo he dado para que me pude compenetrar. ¿Y cómo fue ese paso que él dio que usted es la convención? No sé, porque era una buena persona. Me enamoré de él también. Sí. Lo que no quería era decírselo. Tenía ese amor por dentro ¿no? Sí. Si es la muy nueva persona. Sé la que iba a ser la persona. No sé. No sé, porque esos son los que me preguntaron. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, pero no sé si hay que estarla. día y bueno esto estamos aquí compartiendo con todas las personas el día del amor que es lo más bonito y la amistad también si ustedes son unos amigos muy especiales comparten la vida y se cuidan continuamente siempre si vaya yo con ella la llamo cuando voy a salir para acá para que esté aquí cuando yo llegue todo así nosotros somos unos amigos entrañables y nos conocimos aquí y nos llevamos muy bien no la cambio por los millones y el amor también está en el aire con el rey la reina de nuestra ciudad no encantado estamos los dos love has many ways but i still haven't found mine i keep running into stop signs they haven't seen you yet I don't know they see me and then they kick me out why I don't know I have no idea you're looking for love yes they're looking for it I'm in love with life to me love is everything but I haven't been lucky I don't know how's your perfect half a guy that is clean a guy that is gentle to give you flowers that's right poems yes I love poems I write poems and I tell poems also can I have one it's in Spanish though that's fine a little bit in Spanish pasarás por mi vida sin saber qué pasaste pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás yo te amaré en silencio como algo inaccesible como un sueño que nunca lograré realizar y el lejano perfume de tu amor imposible usará mis cabellos y jamás lo sabrás ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.